Buenas tardes a todas y a todos los diputados, las diputadas y el resto de los oradores. Les agradezco la posibilidad, la participación. Yo voy a dividir mi exposición en dos partes. Yo soy médica, soy médica egresada de la UBA, soy magíster en gestión, epidemiología y políticas de salud y fui durante cinco años la directora de la maternidad Estela de Carlotto en el municipio de Moreno de la provincia de Buenos Aires y actualmente estoy como docente investigadora de la Universidad de Granos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque quiero en realidad dividir mi exposición en dos lugares. El primer lugar es desde la mirada del equipo de salud hacia las mujeres y en el segundo lugar desde la mirada del equipo de salud hacia nosotros mismos quienes trabajamos en los equipos de salud. Durante muchos años, a lo largo de los 24 años que hace que soy médica, me ha tocado asistir y acompañar a mujeres en distintas situaciones vinculadas a sus embarazos. A mujeres que llegaban a centros de salud. Yo trabajé durante muchos años en atención primaria en un centro de salud desesperadas por interrumpir el embarazo o desesperadas posteriormente cuando habían interrumpido el embarazo con quien podía acompañarlas que era el curandero de turno. Y entonces me ha tocado asistir en centros de salud a mí y a muchas y muchos otros médicas y médicos que trabajamos en los centros de salud a personas que llegaban con situaciones de infección, con riesgo de vida, que debíamos internarlas. Estadísticas que ya todos compartimos. Yo no voy a reiterar lo que otros colegas ya reiteraron, que el aborto es la principal causa aislada de muerte materna. No voy a reiterar la gravedad y lo que significa en costos de vida que se hayan muerto más de 3.050 mujeres desde el regreso de la democracia hasta ahora por causas vinculadas a abortos. Si no, les quiero contar qué es lo que vivimos en la realidad, en los centros de salud, y qué es lo que vivimos en los hospitales. ¿Y quiénes son las personas que se acercan? Yo estuve escuchando estos días sobre la estigmatización de las mujeres pobres que se acercan a abortar. Las mujeres que se acercan a abortar a los centros de salud y a los hospitales. Nos tocó mucho acompañar esta situación en la maternidad Estela de Carlotto porque es una maternidad que se ha sustentado en el respeto por las decisiones, en el respeto por un embarazo, por un parto respetado, por un acompañamiento digno, y en el respeto por la decisión de aquella mujer que decide abortar después de haber tenido opciones. Cuando una mujer, cuando una persona con capacidad de gestar llega a un centro de salud, llega a un hospital y refiere que está embarazada y refiere que quiere interrumpirlo, la realidad es que les ofrecemos todas las opciones. Y muchas veces, no pocas veces, muchas veces sucede que una vez que una mujer cuenta cuál es su situación en relación a este embarazo, nunca me ha tocado acompañar a lo largo de estos 24 años a ninguna mujer que decida abortar con alegría, ni a ningún equipo de salud que decida acompañar con alegría. Cuando una mujer decide, siendo del estrato social que sea, yo quiero desestigmatizar la pobreza y el deseo y el número de hijos, y qué cosas le pasan también a las mujeres de clase media, que muchas veces se acercan incluso a la maternidad, a los centros de salud, porque saben que son lugares donde se las va a atender de forma más integral, sin prejuicios, sin discriminaciones, y sin que esté solamente el peso económico a lo largo. Y que cuando llegan a esa consulta, a esa consulta vinculada a su salud sexual, y se le ofrecen las opciones, y se le ofrece que si ella decide interrumpir el embarazo, y hoy en interrupción voluntaria, en interrupción legal, perdón, tiene algún causal para interrumpirlo, ¿cómo pueden ser las opciones? Se le aconseja también que si ella decide seguir con su embarazo, va a tener un equipo de salud que pueda acompañarla, aun si ella lo que manifieste es algún riesgo para su salud o para su vida, y también se le define la posibilidad, se le aconseja la posibilidad que si ella decide continuar con su embarazo, y después existe la posibilidad de adopción. Todo eso es lo que ofrecemos, porque nosotros no estamos comprometidos con la idea de que las mujeres abortan, nosotros estamos comprometidos primero con la idea de que las mujeres puedan defender la vida y la salud, puedan decidir y puedan tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen. Por eso también me parece tan importante que el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la coherencia de que venga con el marco de la ley de los mil días, porque estamos proponiendo y protegiendo a las mujeres en todas sus situaciones de elección. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer viene? Primero es, muchas mujeres, no me ha tocado acompañar a ninguna con la alegría, vienen con angustias, vienen con desesperaciones, vienen con dudas, vienen solas, vienen acompañadas, y es el sistema de salud, el público y el privado, pero sobre todo el público, el que tiene que garantizar también que si esa mujer pasa por una situación de aborto, no quede con secuelas, porque también a lo largo de los 24 años me ha tocado ver cómo incluso mis propios colegas de este mismo sistema de salud realizaron legrados sin anestesia, por ejemplo, para culpabilizar y para estigmatizar, y esto no es una infrecuencia, es una situación de frecuencia, por eso también es tan necesario sacarlo de la clandestinidad, me ha tocado ver interrogatorios que parecían interrogatorios policiales, metiendo a la mujer a qué hiciste, qué no hiciste, decime qué te pusiste, decime qué no te pusiste, y me ha tocado asistir y acompañar a mujeres que venían desesperadas con un perejil... Perdón, doctora, le queda un minuto, perdón que le interrumpa, le queda un minuto. Perfecto, en condiciones de infección. Voy a tomar entonces el último minuto para decirles por qué para nosotros, como médicos, es necesaria la interrupción voluntaria del embarazo y no nos alcanza con la interrupción legal del embarazo. A lo largo de estos años, todos fuimos también cambiando nuestra cabeza en que somos funcionarios que lo que tienen que hacer es garantizar la salud de las personas que vienen al sistema de salud y garantizar la posibilidad de que las personas elijan con toda la información sobre la mesa. Muchos y muchas de nosotras necesitamos la interrupción voluntaria del embarazo para poder reformular nuestras prácticas. A lo largo de todo este tiempo, cada vez hay más y más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso, que queremos sacarnos sobre nuestras espaldas el peso de lo que tiene que ver con cuál es el causal, sino que somos... Nos tenemos que correr del protagonismo de la decisión de la misma forma. La decisión es de la mujer y lo que nosotros tenemos que garantizar es que sea de forma segura para esa mujer que si el día de mañana vuelve a elegir ser madre no le queden secuelas ni físicas ni psicológicas ni de tortura. Se puede elegir y que los recursos nos permitan a nosotros reformular nuestras prácticas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas. Tengo algunas preguntas acá que llegaron para Patricia Rosenberg que te las voy a leer a todas, Patricia, y después te doy cinco minutos para que contestes. desde su experiencia médica, doctora, usted considera que la penalización y criminalización social afecta psicológicamente a la mujer que decide abortar de Victoria Rosso. Dada su profesión, ¿podría decirnos científicamente cuál es la diferencia entre realizar un aborto en la semana 12, en la 14 o en la 16, por ejemplo, de gestación? ¿Considera que deberíamos mantener la semana 14 en el proyecto? ¿Corren más riesgo las gestantes de la semana 14 que en la semana 12? De Mónica Macha. ¿Por qué considera, según su experiencia en la maternidad Carlotto, que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo permite o facilita a todos los trabajadores de la salud el reflexionar sobre sus propias prácticas? ¿Considera que aún hay factores en la formación profesional de profesionales de salud que omite un abordaje integral sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos? De Mara Brower. ¿Qué trabajo de sensibilización cree que se puede hacer con los profesionales de la salud que no logran empatizar con estas mujeres que acuden a pedir ayuda? De Beatriz Esteves. ¿Qué impacto tiene la clandestinidad del aborto sobre la salud mental de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar? De Victoria Rosso. Usted hizo referencia a que de aprobarse este proyecto deberían reformularse sus prácticas médicas. ¿Podría explicarnos a qué se refiere? ¿Considera que debemos trabajar en una legalización al respecto y u otras tendientes a sensibilizar sobre la interrupción legal del embarazo? Y por último, de Paola Bezbecián. Según su experiencia y criterio profesional, ¿cómo se tendría que abordar la formación de los profesionales del equipo de salud que intervendrían en la aplicación de la interrupción voluntaria de embarazo? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para la conformación de equipos de acompañamiento antes, durante y después de la aplicación de la interrupción voluntaria de embarazo en mujeres y personas gestantes? Y por último, ¿cuáles son los principales obstáculos en el abordaje territorial con respecto a la implementación de la interrupción legal del embarazo? ¿Considera que puede ser los mismos a la hora de la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo? Tiene la palabra, doctora. ¡Feliz día! Bueno, gracias. Voy a tratar de... La fui anotando. Voy a tratar de responder lo máximo posible. Uno es las consecuencias de la penalización y la criminalización del aborto. La penalización y la criminalización, lo que hemos visto, es que trae dos consecuencias. La primera es que la consulta es más tardía. Una mujer que en realidad cree que tiene riesgo de ser penalizada y lo cree porque tiene experiencias de ser penalizada o de ser criminalizada, lo que hace es entonces ve al sistema de salud como un posible lugar de penalización y recurre más tarde. Y entonces a lo mejor recurre al sistema de salud en la semana más tardía en lugar de en la semana más temprana cuando se supo embarazada y decidió interrumpir su embarazo. Después, lo de la semana 12, 14 y 16, la Organización Mundial de la Salud establece en el procedimiento de atención para la atención del aborto seguro cuáles son los procedimientos de acuerdo a las semanas de edad gestacional. Y en eso hay una separación entre lo que sucede en el primer trimestre del embarazo, en la semana 13, con el tratamiento ambulatorio, sea con misoprostol o con la aspiración manual de uterina. Y lo que sucede después de la semana 13, el procedimiento es el mismo, con dosis que cambian, pero que a veces requiere la internación. Y esto claramente es un cambio que la ley tiene que poder darnos a los médicos esas condiciones de seguridad. Respecto a las prácticas en la maternidad estela de Carlotto de la formación, y por eso yo insistía en que me parecía que tener la ley nos hacía reformular nuestras prácticas, es porque la formación de los equipos de salud, no solamente de los médicos, de los enfermeros o de los obstétricas, es una formación que es muy parcializada y que entonces o vemos biológicamente un cuerpo únicamente sin una mirada más integral y por eso los equipos que abordan la salud sexual en el marco de la interrupción o en el marco de la continuidad necesariamente tienen que ser interdisciplinarios. necesariamente tiene que haber un médico, un enfermero, un trabajador social y un psicólogo que pueda acompañar como un equipo. No a veces todos mirando a la mujer o asistiendo a la mujer, pero todos replanteándonos cuáles son las prácticas más seguras, qué es lo que la mujer necesita y ese es el abordaje que necesitamos cambiar y formar. Yo he visto a lo largo de los cinco años de la maternidad y después me tocó acompañar la formación de equipos para salud sexual en el municipio de San Martín. Cómo los médicos cambiamos nuestra mirada cuando lo que entendemos es que tenemos que asegurar derechos. Derechos de interrupción, derechos de parto respetado, derechos de continuidad del embarazo. Todos los derechos. Es como nosotros nos corremos del protagónico para hacer lo que nuestra profesión nos ampara a hacer, que es acompañar en primer término aprovechando que es nuestro día, acompañar a las personas siempre, curar cuando es posible y curar asegurando los estándares de calidad que la evidencia médica nos permite y eso es lo que necesitamos para transformar las prácticas. Una cosa que yo creo que es muy distinta, cuando el año pasado el anterior se rechazó la interrupción voluntaria del embarazo, me tocó a mí atenderlo y asistirlo. Llegó una mujer del conurbano bonaerense muerta, murió a las 24 horas a un hospital del conurbano bonaerense porque se había realizado la práctica con un perejil. Déjenme contarle en un minuto el caso, era una mujer de 35 años que tenía dos hijos y que no le había contado a nadie absolutamente su situación de embarazo porque sentía que no iban a poder entenderla o acompañarla. Dos minutos después, entendió después del rechazo de la ley que estaba más sola que antes de que la ley se hubiera presentado. Se realizó una práctica con perejil. Yo hacía 15 o 20 años que no veía una situación de sepsis así, llegó en estadio terminal, murió en un hospital, en una cama del hospital, en una práctica absolutamente innecesaria en la clandestinidad sin haberle podido contar absolutamente a nadie de su familia que es lo que le sucedía, en un lugar donde estaba un sistema de salud preparado para acompañarle la interrupción legal. Traigo esto porque es cuáles son los obstáculos. No es lo mismo salir de la clandestinidad que necesitar rever cuáles son los causales y es lo que propone la ley hasta la semana 14 de interrupción del embarazo y este caso como muchos otros casos pero este caso se los quiero contar en primera persona me tocó acompañar al hermano en la desesperación de no saber todo lo que estaba pasando su hermana que estuvo una semana padeciendo hasta que se murió entonces por supuesto que es muy distinto tener una ley de interrupción legal tener un protocolo de interrupción legal que tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo en la población y es muy distinto para nosotros porque nos obliga a formar de interrupción de interrupción de interrupción